Nos vamos con Carlos Conde en Trujillo, porque el coronel Reboreo ha recibido ahí una amenaza sobre su vida. Adelante, Carlos, buenos días. Hola, Federico, Verónica, buenos días. Efectivamente, estamos en esta oportunidad con el coronel Reboreo, quien está a cargo de esta división contra el crimen organizado aquí en Trujillo. Y como bien lo señalabas, en las últimas horas se ha conocido que, lamentablemente, está en la mira de las organizaciones delictivas, en la mira de Lampa. Justamente el coronel nos va a confirmar esta información que le ha llegado a él, que el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos es el que estaría ofreciendo algún tipo de dinero para atentar contra su vida. Coronel, ¿cómo está? Buenos días. Queríamos que nos confirme esta información, por favor. Señor periodista, muy buenos días. Señores periodistas de prestigiosos medios de comunicación en Lima, muy buenos días. Efectivamente, a través de los canales de inteligencia, de nuestra gloriosa Policía Nacional de Perú, siempre la inteligencia, un paso adelante, dándole la inteligencia predictiva para tomar las previsiones. Se ha tomado conocimiento de que este irrecuperable, conocido como Johnson Cruz Torres, viene ofreciendo dinero a sus huestes criminales con la finalidad de atentar, pues, lógicamente, contra la vida del suscrito. Sin embargo, nosotros, a través de este medio, le indicamos a este prontuariado criminal que está con las horas contadas, con los días contados, y es mejor que se dedique a comparar sus pertrechos para cubrir el lugar donde lo espera Chega Parca. Este irrecuperable ha participado en una serie de ilícitos criminales, está plenamente identificado en la tentativa de secuestro frustrado, gracias a la intervención ciudadana y de un policía que hacía patrullaje en la jurisdicción. También, también está identificado plenamente como autor de este evento criminal. O sea, el coronel, perdón, Johnson Pulpo es el que habría dirigido el intento de secuestro de ayer en la tarde. Efectivamente, efectivamente, objetivamente. Sus huestes criminales han participado en este execrable hecho y ya. En las próximas horas estamos trabajando, todas las noches he trabajado bajo el liderazgo de mi general Zavala, y en las próximas horas tendrán ustedes resultados, tendrán resultados objetivos como lo venimos dando. El tema de la amenaza es un tema secundario. Nosotros hemos venido acá para dar todo, por el bien jurídico más protegido de todos los ciudadanos trujianos, como es la vida, la libertad. Eso pasa a segundo plano. Todos los policías estamos expuestos día a día a exponer nuestra vida en bien de los bienes jurídicos de los trujianos y de los peruanos. Eso pasa a segundo plano. Esta es la segunda vez, porque se conoció en Lima que también había una intención de querer acabar con su vida, ¿no es cierto? De Wanda del Valle. Así es, así es. Nosotros, nosotros jamás nos victimizamos, nosotros son hechos reales, nosotros hemos enfrentado junto con toda la Policía Nacional del Perú, bajo el liderazgo de nuestro señor Comandante General, a todas estas organizaciones criminales, y definitivamente la Policía Nacional del Perú siempre un paso adelante, toma conocimientos, toma las acciones, y efectivamente, efectivamente, existe la tentativa de este grupo criminal, la Jauría, de dar contra el suscrito, pero acá estamos, acá estamos, acá estamos. La delincuencia no nos gana, cueste lo que nos cueste. Primero estamos nosotros, primero estamos nosotros para proteger toda la Policía Nacional del Perú al pueblo de Trujillo. Ahora, usted ha ido como que cercando el círculo de este criminal Johnson Pulpo, ha intervenido a varios de sus allegados, de sus lugartenientes, incluso uno de ellos, al que usted acusa que pertenece a su organización criminal, entiendo que le ha enviado una carta notarial. Así es, así es, este prontuariado criminal, conocido como Yolín, quien envía una carta notarial y nos ratificamos, nos ratificamos. Los canales de inteligencia los indican como el aparato logístico, intelectual, de esta organización criminal, liderada por Johnson Cruz Torres. Definitivamente, Yolín es parte, y a su hermano ha sido trasladado a Chapalca, capturado durante nuestra presencia acá, junto con toda la Policía Nacional de Trujillo, ha sido capturado el hermano, ya se encuentra el over, ya se encuentra en, ¿cómo se llama?, en Chayapalca. La misma suerte va a correr su otro hermano, quien se encuentra en un penal también de acá de la jurisdicción, va a ser trasladado a Chayapalca, y todos, todos estos irrecuperables, pronto los resultados ustedes los tendrán. Ya anteriormente hemos sacado de circulación. Nosotros, junto con la Policía Nacional de Trujillo, capturamos en su momento a John Smith Cruzarse, a John Pulpo, lo capturamos, sacamos de circulación a esta persona, igual, igual a Johnson Cruz Torres, pronto ustedes tendrán resultados, pronto. Este irrecuperable no puede estar un día más, un segundo más, en la calle de Trujillo. Viene haciendo mucho daño, ha traicionado los bienes jurídicos de los trujillanos, y es hora de que todos nos pongamos la roja y blanca, todos nos pongamos la roja y blanca para salir de este tema aislado, porque tenemos resultados. Ahora que habla de la roja y blanca, ahora que habla de la roja y blanca, recuerdo yo el caso de Paolo Guerrero, y solamente teníamos la información de unos sujetos que fueron detenidos. ¿Ya puede usted darnos información sobre estos sujetos que estaban extorsionando a la familia de Paolo Guerrero, si han sido ya detenidos, si se ha corroborado que efectivamente estos detenidos eran? No solamente, señorita periodista, a este prestigioso jugolista del deporte, y a su señora madre, no solamente a él, a una empresa de transportes, y a un sinnúmero de agraviados. Ellos han sido capturados, se encuentran con prisión preventiva, y parte de esta organización criminal es el medio hermano biológico de este sujeto conocido como Yolín, que obedece órdenes criminales de Johnson Cruz Torres y compañía. O sea, estos grupos están conectados. Definitivamente, este caso ya está en vía de captura, ya se encuentra gran parte de la organización criminal detenida con las evidencias objetivas, con la participación directa del Ministerio Público y el Poder Judicial, y lógicamente el principal responsable de este evento criminal es el sujeto conocido como Yolín, y su líder criminal, conocido como Johnson Cruz Torres, que son los que nos falta capturar, y es un compromiso con el pueblo tropiano, con la supervisión de ustedes, capturar estos recuperados. Johnson y Yolín, están pendientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!